de nuevo a buscar nuevas acciones que lo pongan en el panorama político. Una de ellas fue, antes de empezar con el tema del coronavirus, fue el tema del autobús transfobo, que ya lo hemos mencionado al principio del podcast. Pero bueno, entre 2017 y 2021 contrataron un autobús de color naranja, del color corporativo de Afteoír, con una frase que ponía los niños tienen pene y las niñas tienen vulva, en referencia al colectivo transexual. Y bueno, pasearon esos autobuses por varias ciudades y provocaron una gran polémica por transfobia, que les hicieron ir a juicio, el autobús se prohibió en algunos sitios, se convieron algunas multas, pero consiguieron un poco lo que querían, que era, por un lado, publicidad y por el otro lado, tapar un poco toda la basura que estaba saliendo sobre la organización y que les habían hecho perder popularidad. Es decir, fue toda una declaración de intenciones que además se convirtió si ya lo era, pero todavía más si cabe, en una de las señas de identidades, no solo de Afteoír, sino de todas las pantallas del Junque, como abogados cristianos, etcétera, que bueno, eso lo comentaremos más adelante. Y lo último que sabemos de Afteoír, que también lo comentaremos ahora enseguida, es el tema de las filtraciones de Wikileaks, que ha desvelado que bueno, que durante toda esta trayectoria histórica que hemos estado comentando, estuvieron financiados por personas poderosas a nivel político y a nivel económico de España. Precisamente, la polémica del autobús de Afteoír considero que es interesante por dos cuestiones. Primero, porque como muy bien comentabas, Afteoír consiguió con esta polémica tapar todas las informaciones que estaban surgiendo de su vinculación con el Junque. Recordamos el famoso capítulo de Equipo de Investigación, que fue la primera vez que una televisión nacional de calado hablaba sobre la organización secreta del Junque. Y respecto a este asunto, es interesante la entrevista que hizo Ignacio Arsuaga en la sexta, en la que lo entrevistaron sobre la polémica del autobús de Afteoír, pero el historiador y escritor que ya hemos mencionado, Santiago Mata, cuenta cómo Ignacio Arsuaga puso como condición para la entrevista que no se mencionara en ningún momento el Junque. Y la televisión, la sexta, admitió esta premisa del presidente de la Fundación Afteoír y no mencionaron en ningún momento de la entrevista una cosa tan importante como su relación con el Junque. Y además de eso, Arsuaga ahí tuvo cierto ecomediático, aunque la verdad es que es un personaje muy desgastado también, porque llegó a postular algunas cosas que luego nadie las defendió. Como por ejemplo, le preguntaron, si no me equivoco, en aquella entrevista que si él pensaba que había una persecución sobre las personas heterosexuales. Y Arsuaga dijo que efectivamente, que era la persecución sobre los heteros. Esto es muy paradigmático porque ellos siempre argumentan que están siendo perseguidos, que cada vez que sacaban el autobús eran atacados y esto les servía para victimizarse y para decir que están yendo contra nosotros. Pero en realidad, el discurso que ellos sostienen es de imposición a otras personas de lo que deben hacer o no. Nadie les impone a ellos lo que tienen que hacer si se tienen que casar con un hombre o con una mujer, efectivamente. Ahora es la estrategia de la ultraderecha de hacerse la víctima, ¿no? De oye, pues me han tirado piedras, es que me han prohibido que el autobús circule por la ciudad, es que yo quiero insultar a la gente y no me dejan, ¿no? Pues lo típico. Claro, pero siempre es... Yo primero insulto y luego cuando la gente me chilla, entonces los malos son ellos que están evitando mi libertad, ¿no? Y además consiguen, la extrema derecha y hazte oír, consiguen cambiarnos los marcos discursivos. Porque en el caso del autobús, si nos remontamos unos años atrás, podemos ver cómo hubo una reacción, una confrontación de prácticamente todas las organizaciones políticas del momento contra el discurso. Incluso la política del PP, Cristina Cifuentes, se mostró en contra y declaró que había sido un ataque hacia ella. Pero a día de hoy estamos viendo cómo las posiciones en contra de la transexualidad se están viendo más legitimadas y no podemos dejar de decir que la ultraderecha ha tenido su parte de influencia en que sea a día de hoy una opinión válida estar en contra de las personas transexuales. Desde luego era un sentimiento que en parte ya existía, pero gracias a la aparición de ultraderecha se le da voz, ¿no? Y se rompen esos consensos que parecían haberse logrado, ¿no? Porque como ya, como esta frase apareció en la entrevista a Jessica Fillol, que pueden encontrar en la web de Al Descubierto... Sí, de hecho fue la primera entrevista que hicimos en Al Descubierto hace ya más de un año. Y alguna de la ruptura de estos consensos, la verdad es que ha conseguido también ser visible, como el famoso lema, ¿no?, de los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen, que incluso ha sido reivindicado por otras organizaciones como los nacionalbolcheviques del Frente Obrero, de los que también tenemos un artículo en nuestra web. ¡Suscríbete al canal!